Dame, dame de tus besos, quita, quítame la razón, como come de mi cuerpo, tú no que me digas que no. Antes de comenzar con la información, quiero felicitar al grupo de Transformándote y a Isaac, Albeto, Zacharias, Nájar porque están impulsando la caza trans que va a funcionar para acoger a las personas que han sido rechazadas en sus familias por su condición. Ya sé que en algunas ocasiones es muy difícil que tu familia te acepte, entonces está esta alternativa en Guadalajara, Jadisco. De verdad, muchísimas felicidades, amiguito, de verdad, espero que muchísimas personas realmente se contagien con este amor y con este apoyo y que también en México y en el mundo existen más casas de albergues para ayudar a las personas que son rechazadas, desgraciadamente, porque muchos sabemos que cuando no nos aceptan las familias, nos guardamos ese rencor, ese resentimiento y en algunas ocasiones pues cometemos suicidio, ¿no? Entonces nos pone muy muy mal el que no nos acepten tal y como somos. Entonces, qué padre que exista esta alternativa, ojalá neta que en un futuro también en el estado de Veracruz exista un albergue no tan solo para personas trans como lo manejan en la casa trans, que cuando tengan espacio también van a aceptar a personas que han sido rechazadas por su orientación sexual y aparte lo bueno de casa trans es que los van a ayudar a conseguir empleo, entonces no van a estar completamente solos, entonces una felicitación enorme. Si ustedes quieren apoyar con algo, les voy a dejar en la descripción el número de cuenta al cual ustedes pueden aportar 10, 50 pesos con lo que sea, pero de verdad hay que apoyar. Qué padre que exista este grupo como Transformándote en Jalisco, que apoya a la comunidad trans y que genial, que espero que en México ya existan muchísimas más asociaciones que, pues que nos veamos como hermanos, o sea, que nos tratemos con muchísimo amor, con muchísima solidaridad y respeto, ¿no? O sea, que entre nosotros ya no existan las envidias y que entre ustedes y los hombres ya no exista la conveniencia de ver quién tiene más grande aquello o por qué a ver quién se ve más macho, ¿no? Entonces, están viendo que la sociedad es difícil y todavía tanto mujeres y hombres trans nos ponemos en esos moños, pues no, la neta no está chida, entonces mejor hay que apoyarnos los unos a los otros, un granito de arena en lo que podamos apoyar, adelante, entonces les voy a dejar en la descripción el Facebook de Isaac Alberto Zacarías Nágaro, amiguito, un besote enorme, y también el Facebook de Casa Trans para que lo conozcan y el número de cuenta al cual ustedes pueden aportar lo que ustedes quieran para apoyar con la causa y la verdad, muchísimas, muchísimas felicidades y para adelante, ¡venga! Ahora bien, muchísimas personas me han preguntado que cómo hago para mantenerme delgada y por qué, pues yo como mucho, o sea, la verdad, o sea, a pesar de que llevo dieta, me encanta la comida, me encanta la comida mexicana, me encanta la comida italiana, me encanta toda la comida rápida, o sea, hamburguesas, pizzas, todo esto me encanta, ¡ay, yo me la pasaría comiendo, de verdad! O sea, lástima que no soy de complexión delgada porque, de verdad, me encanta comer, pero pues siempre les digo que tomen té verde, ¿no? Y ahorita les voy a decir cuáles son los beneficios y las contraindicaciones del té verde para que ustedes lo puedan probar, pero de verdad, a mí se ha miedo muchísimo porque hace 10 años yo pesaba 100 kilos, imagínense, era una bomba. Sí estoy delgada, pero como fui a Noréxica, entonces ahorita tengo pues los bracitos un poquito fláceos, tengo una pequeña pancita, pero de verdad me puedo mantener ahorita gracias al té verde entre los 60 y los 65 kilos, que esperemos que en un futuro muy cercano podamos llegar a los 55, ¿por qué no? Para ver cómo nos vemos, o sea, tampoco me quiero ver tan flaca y escuálida, o sea, no, también hay que tener un poquito de carnita pues para cagar el novio, ¿verdad? Cuando ella me haga caso. El té verde me ha funcionado, yo te les voy a decir para qué también funciona. Como contiene antioxidantes puede prevenir cáncer de mamá, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, entonces es muy bueno, también es energizante porque contiene cafeína, de hecho es más recomendable tomar té verde en las mañanas que café. Aguas, porque como contiene cafeína, pues ya saben, y si lo toman sin haber inquerido algún alimento, pues pueden hacer que los ácidos del estómago funcionen y como que dicen pueden inclusive causar un poquito de estreñimiento. El té verde es bueno porque acelera el metabolismo, ¿vale? Acelera el metabolismo y tiene un efecto termogénico que hace que obviamente al momento de hacer ejercicio, o al momento de digerir la comida, pues nos quita esa sensación de hinchazón. O sea, esa sensación de que por ejemplo ya casi casi te quieres desabotonar el pantalón, o sea, eso es lo que quita el té verde, por eso muchísimas veces desinflama por su efecto termogénico y de hecho es muy buen aliado para cuando haces ejercicio. Entonces si haces ejercicio, te recomiendo que te hagas tu termo con té verde y venga a darle duro, pero recuerda, siempre con algo en el estómago. No es muy recomendable para las mujeres embarazadas porque puede provocar abortos, inclusive si se encuentran en lactancia también no lo tomen porque pueden afectar el sistema nervioso del bebé. Entonces antes de tomar el té verde y si ustedes se encuentran embarazadas y quieren probarla, consulten a su médico, la verdad, o sea, si lo pueden tomar después de haber tenido su bebé, o sea, lo pueden preguntar porque quita la hinchazón, o sea, yo en la personal yo antes era una cosa así barrigona y realmente pues ahorita tendré mi pancita y todo, pero pues ya no me siento tan pesada, o sea, no me siento tan gordita como antes, ¿no? ¿Yo cómo lo tomo? Yo lo tomo preferentemente después de comer, este, me tomo mi tacita de té verde con té de hierbabuena, que la verdad es buenísimo para nosotras como mujeres trans porque tiene un efecto feminizante y es muy rico el sabor, o sea, gracias a Marina Fernanda, un besote hermosa por ese tip, me encanta, sabe muy rico. El sabor al principio, porque lo tienen que tomar sin azúcar, es un poquito amargo, a veces sientes como que se te seca la boca, pero no, o sea, es completamente normal. ¿Y dónde lo pueden conseguir? Pues prácticamente lo pueden conseguir en cualquier supermercado, en cualquier farmacia. Hay muchas presentaciones, este, yo en la personal, cualquiera, bueno, cualquiera a mí me ha servido, esta la compré en este, en bodega obrera, té verde de Corina, y me costó creo que 15 pesos, pero también hay, les digo, hay diversos sabores, por ejemplo, este es de té verde con arándano y cereza negra, son riquísimos, la verdad, pero también hay té verde de cereza, té verde de limón, entonces depende de los gustos de las personas, pero ya les estoy explicando. Sí contiene efecto termogénico que sirve para acelerar el metabolismo, pero obviamente no es una fórmula mágica, o sea, también tenemos que ser conscientes que no todo en la vida son bócimas y ese tipo de onda, o sea, no. También tenemos que ayudarlo con un poco de dieta y ejercicio. Ahorita llevo una dieta muy extraña, o sea, sí me cuido en la semana, pero pues ya el fin de semana sí como que digo, ok, voy a echar este taquito y ya, o sea, y no me da, y no me da este remordimiento, ¿por qué? Porque tomo té verde, o sea, el té verde me ayuda muchísimo a digerir mejor ese alimento y para no sentirme tan pesado o tan lleno, entonces esos son los beneficios y las contraindicaciones que les dije, si lo toman sin adquirir un alimento, pues pueden crear gastritis, pueden tener estreñimiento, diarreas. Antes de terminar el video, quiero mandar saludos especiales. El primero va a ser para mi gatito hermoso, Andrew Vladimir, ¿sabes qué? Te adoro, gracias por dejarme conocer a una persona maravillosa, una persona que neta da amistad y amor a mano llena, sin importar el que irá, neta, neta, gracias por dejarme conocerte, gracias por aceptarme en tu vida, te adoro y también voy a estar siempre, cada vez que lo necesites. Te adoro, mi gatito. Muchos besotes, de verdad, gracias, 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 gracias por todo el apoyo que me has brindado. También quiero mandarle un saludo enorme a Jonathan de Cozumel, porque somos muy parecidos, nos enamoramos, lloramos y aún así nos seguimos apoyando, neta, muchísimas gracias corazón, sabes que siempre vas a poder contar conmigo, también un besote enorme y también, aunque no platiquemos muchísimo, quiero mandarle un saludo a Diego Esquinka, porque también todas sus enseñanzas que me ha brindado, a pesar de que no platiquemos mucho, las tengo presentes dentro de mi corazón y también es una persona que neta aprecio y quiero un montón, de verdad, neta, 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 sabes que te quiero mucho, un besote enorme. Y pues bueno, con eso terminamos el video de hoy, no se olviden de suscribirse a mi canal, recuerden que este canal también es de ustedes, entonces ustedes también les digan que tema les gustaría que yo platique, comentenmelo aquí abajo, en mi descripción les dejo mis redes sociales, espero que les haya gustado esta información del té verde, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir, gracias a toda la gente que se sirve suscribiendo, un besote enorme, yo soy Alexandra Reyes y aquí les digo, chao, chao, ¡Besotes! ¡Gracias!